Pidite cucheta son, que conduce para ti Pidite cucheta son, que conduce para ti Pa' que lo bailes aquí Con toda tu sabrosura, tu preciosa criatura Me lo inspiraste a mí Porque si lo haces aquí, seguro que bailarás Porque si me das aquí, seguro que gozarás Y tu figura estará alegre de corazón Bailando este parrandón, que mucho te gustará Para que vos hemos ido a bailar con su quieta de sembrina Se escuchan en cada esquina, sus parrateros cantando Y así se va desahogando, con su musa tan cajitera ¡Vamos pueblo! ¡Vamos pueblo! Un palito aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad Por la grita aquí, por la grita allá Por la grita aquí, por la grita aquí, mira Por la grita aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad